¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? 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 Que nosotros, orgullosamente, le dimos el pase y aquí lo tenemos como constituyentista. Mi nombre es Etanislao Gutiérrez y estamos aquí en pie de lucha, ¿entiendes? Claro. Reportando para ustedes, Sofía Sandoval de Simón Plana. Amiga, tu nombre, tu apellido y qué está pasando aquí ahorita. Mi nombre es Willy Romero, venimos del municipio de Simón Plana. conformamos el movimiento de mujeres revolucionarias venimos en apoyo al candidato Ángel Prado ¿qué es lo que está sucediendo? nosotros venimos de unos días de lucha estamos apostados acá desde el día de ayer porque nuestro candidato quien fue postulado por la tarjeta de Tupamaro PCB le están negando el derecho a participar ya que forma parte de la Asamblea Nacional Constituyente él es constituyentista territorial del municipio Simón Plana lo que emite el CNE es un documento donde la camarada Delcy Rodríguez dice que ningún candidato que no tenga el permiso por la Asamblea Nacional Constituyente puede ser candidato a las elecciones de alcaldía por lo tanto nosotros le pedimos le exigimos a la camarada Delcy Rodríguez que le ceda, que le conceda el permiso a nuestro candidato queremos manifestar que estamos aquí desde el día de ayer como dije anteriormente vamos a seguir aquí porque nosotros queremos una respuesta en el municipio de Simón Plana la gente salió a la calle porque no está conforme nos quieren imponer un candidato del PSU nosotros no tenemos ningún problema en que ese candidato se postule por el PSU lo único que nosotros pedimos es que al camarada Ángel Prado se le dé la oportunidad de participar porque más que un permiso de la Asamblea Nacional Constituyente lo estamos viendo como un mero acto administrativo no ha sido consultado con nosotros constituyentistas no ha sido consultado con nosotros como poder originario nosotros, no es Ángel Prado que está exigiendo eso somos nosotros como poder constituido otra cosa que le quiero manifestar nosotros vamos a seguir apostados acá de aquí no nos vamos a retirar hasta que nos obtengamos una respuesta satisfactoria seguimos aquí, continuamos y le exigimos a la Cámara de Desir Rodríguez nos dé la cara y una respuesta satisfactoria ¡lympia! las Noticias a Ángel Prado no apoyamos los chavistas no quiero chau ni con mi chita a Ángel Prado no apoyamos los chavistas no quiero chau y con mi chita a Ángel Prado no apoyamos los chavistas no quiero chau 2 Gracias por ver el video.